Entonemos gigantes canciones, que sonoras se acerquen al sol Y al griseo cantemos un himno, el llorito desde el corazón Que se humilde, naciste y pequeño, como tímida flor invernal El futuro defiende sus brazos y te envuelve en un beso de paz Estas mojas de ramas se leven, nos hermanen en suave clamor Para darte colegio querido, nuestro ser, nuestra vida y amor A tus aulas tranquilos llegamos, adelante de luz y saber Portadores de amor y cariño, buscadores de la ansia de Dios Entonemos gigantes canciones, que sonoras se acerquen al sol Y al griseo cantemos un himno, el chocito desde el corazón Y al griseo cantemos, que sonoras se acerquen al sol Y al griseo cantemos un himno Y al griseo cantimos de amor Gracias por ver el video Gracias.